hola antes de comenzar con este vídeo gente los invito a suscribirse al canal y dejar un buen like en el vídeo de hoy les voy a estar hablando de cómo obtener el nuevo halo de invierno 2022 antes de comenzar en decirles todas las respuestas de las historias les quiero comentar que al apretar estas opciones no les garantiza obtener el halo al 100% esto significa que al apretar la letra que les diga no les va a dar el halo sino que tendrán una mínima oportunidad de ganarlo ya que en caso de que no lo sepan ganar un halo es demasiado difícil pero si siguen esta guía van a tener una muy pequeña oportunidad de ganarlo y no perder sus diamantes la primera historia escrita por iconic soft y medida iv que se trata sobre un baile de invierno la letra correcta es la b la siguiente por soft ali en donde habla sobre un bocadillo la opción correcta es la letra b la siguiente por sef briggs y big city que trata sobre unos bosques fuera de divinia la letra correcta es la de la última la siguiente por lady hope angel la cual trata sobre una brisa mágica la letra es la c la próxima por mini claus en la cual hay que elegir una vela la letra correcta es la letra b la siguiente por starry face la cual trata sobre unos fantásticos botes de remos la opción correcta es nuevamente la letra b la siguiente escrita por sicilo 07 la cual trata sobre una gran estructura de la fuente es nuevamente como las dos anteriores la letra b la siguiente por leche waffles la cual trata sobre un prisma reflexivo la letra es la a la siguiente escrita por arachno cutie la cual trata sobre una ráfaga de invierno también es la a y la última de este vídeo escrita por mineresta en donde tropezamos con el globo de nieve la letra también es la a y bueno hasta acá llegamos por el vídeo de hoy les deseo mucha suerte a todos los que estén haciendo la fuente recuerden que como les dije no van a obtener el halo al 100% van a tener una pequeña chance pero hasta acá llegamos por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si fue así los invito a suscribirse canal en caso de que todavía no lo estén pueden dejarme un buen like serme mis redes sociales que siempre están en la descripción unirse a mi grupo de roblox a mis servidores de discord y si tienen la chance se pueden hacer miembros del canal ahora sí nos vemos en sus próximos vídeos chao